Se me antojó desayunar en esta cadena de restaurantes y también vine a ver qué tan buena o mala es su comida. Bueno, hoy me están dando mesa en el gabinete, les muestro un poquito la carta para que chequen productos y precios y en esta ocasión yo pedí desayunos que incluyen café o té y jugo o fruta. Y de platillos, un crocante saltillo y unos chilaquiles verdes con huevos. Y aparte fuera del paquete, un biscuit con mermelada y un pan de muerto de moca, algo leve para desayunar. Estoy probando los chilaquiles y no me gustaron, aunque la salsa estaba rica, los totopos no, aparte muy secos. Probé también el otro platillo, ese sí me gustó, aceptable. El jugo de naranja creo que no es natural, el biscuit X sin chiste. Y lo que sí me gustó bastante fue ese pan de muerto de moca relleno. A ese sí le damos un super like. Del servicio de la mesera fue bueno, muy atenta. Lo malo que cuando te ofrecen granola y yogur para tu fruta, no te dicen que tiene un costo extra. Eso sí me molesta bastante. Y ahí me estoy dirigiendo a la caja a pagar. Eso fue el total de la cuenta. Y si la comida es buena o mala, eso lo deciden ustedes. Esta fue mi experiencia en esta cadena de restaurantes.